bueno entonces estamos trabajando con la base de datos de ventas vamos a mirar la parte de productos y luego miraremos la parte de orden de details entonces seleccionamos los productos que pertenecen a la línea de motorcycles estos y ese primer producto al S1678 le voy a modificar el precio mire que tiene 48.81 y yo con este comando le digo mire actualice en la línea de productos o en la tabla de productos colóquenle al campo que se llama buy price precio de compra 50.10 eso lo va a hacer sólo para el producto que tiene cuyo código es el S10 1679 eso lo que indica eso y cuando yo voy y vuelvo a seleccionar voy a seleccionar sólo el producto con este con este código entonces me dice voy a seleccionar a mí la y está 50 10 pero vamos a seleccionarlo para que lo veamos mejor voy a seleccionar todo y le digo que para el producto código igual a ese 10 tales opa se me fue una una comillita de más listo entonces selecciono ese y veo que efectivamente actualizó o sea que funcionó el comando esos comandos los que uno tiene que aprender porque luego en la vida profesional son los que los que uno utiliza entonces hágalo lo espero hasta ahí entonces voy a volver a seleccionar todos los productos de la línea Motorcycles de aquí me sirve este pedacito que está acá abajo ese es el condicional que me dice que todos los productos de la línea Motorcycles voy a traer de acá esta actualización y si yo colocase esto así update vamos a ver la verdad que lo traje de vamos a ver voy a borrar esto lo voy a colocar en el blog de notas lo pego aquí listo vamos a ver si es por eso listo ah no algo está pasando allí pero lo voy a hacer a mano entonces le digo mire voy a actualizar la tabla de productos 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 ah no productos sin la O voy a actualizar la tabla de productos opa productos al campo que se llama buy price dígalo la grande ahí entonces voy a actualizar la tabla de productos al producto que se llama precio de compra le voy a colocar le voy a colocar vamos a ver si no funciona aquí el precio de compra multiplicado por 1.1 ahí que significa eso le voy a subir el 10% si ok entonces le voy a subir el 10% al precio de compra de todos los productos de la línea motocicletas voy a copiar voy a copiarlo acuerde que yo luego le doy tiempito para que usted lo haga mire mire acá entonces voy a actualizar la línea de productos en el campo precio de compra lo voy a actualizar subiéndolo por el 10% y eso lo voy a hacer para la línea de productos que llama motocicletas voy a dar clic en continuar vamos a ver qué pasó 13 filas afectadas voy a volver a seleccionar permíteme yo lo coloco pequeño para que lo damos todo y mire que 55.11 ah venga que yo vamos a ver si yo lo copié por acá listo aquí está este es el el comando y voy a copiar el resultado pero solamente voy a mostrar solo voy a mostrar que la línea la línea de productos sea igual a motor cycles me voy a llevar esto voy a copiar esta información y vamos a ver si de verdad hizo lo que yo le estaba pidiendo entonces me vengo acá al excel y la pego entonces miremos un producto entonces me dice por ejemplo el producto 1969 que estaba en 95 70 disculpe que estaba en 48 80 mire 48 81 ahorita está en 55 11 miremos a ver si es verdad si yo multiplico 48 punto 81 por el 1.1 que es subir el 10% me da 53 69 54 bueno me dio como menos miremos a ver otro miremos a ver ah ese ah si señor era 50 10 claro gracias ya me voy a romper la cabeza ahí 50.1 ah por eso fue que dio si gracias mire que dio bien entonces ese ese vamos a aumentarle aquí para que lo vea bien ese esta esta comando entonces me dice mire actualice la tabla productos al campo que se llama vice price le va a asignar el mismo precio multiplicado por 1.1 o sea eso vale el 10% y eso solo se lo va a aplicar a los productos de la línea motorcycles listo bueno hágalo usted y recuerde que va copiando eso porque eso es para la tarea aquí solo estamos actualizando un campo pero yo puedo actualizar varios campos entonces voy a actualizar varios campos vamos a mirar acá y digámosle que el producto vendedor vamos a actualizar la descripción de un producto de un producto de aquí vamos a ver de ese primer producto que ya lo embarramos vamos a actualizar el nombre y la descripción voy a voy a decirle entonces de ese producto entonces aquí voy a actualizar vamos a colocarlo grande para que lo vea voy a actualizar la tabla de productos para actualizar la tabla de productos voy a decirle que el product name le voy a colocar algo así como actualizado en clase coma y el otro era el producto descripción era el que llamaba el otro product description product description acá está el product description le vamos a colocar lo mismo actualizar en clase listo entonces ya no no para toda la línea sino que lo voy a decir miren para el producto que tiene como código S10 16 78 le doy clic en continuar vamos a copiar esto le doy clic en continuar voy a pegarlo por acá miremos a ver qué pasó aquí la embarré porque no era dos puntos sino lineecita abajo mire que le puse dos puntos vamos a miremos a ver qué pasó cero filas afectadas ¿por qué? porque no encontró un producto con eso entonces le voy a decir aquí rayita al piso y le voy a habilitar y ahorita sí me habilito uno vamos a vamos a copiar esto y ahorita sí lo voy a pegar acá y vamos a seleccionar el producto con ese con ese código para que para ver si si de verdad no lo afectó vamos a seleccionar el producto cuyo código es igual a S10 rayita al piso 16 678 y mire lo que sí lo afectó entonces voy a traer esto y lo voy a pegar por acá listo bueno miremos por acá entonces ya tenemos actualizada una línea de productos vamos a mirar de ese de un producto cualquiera o sea un producto en qué órdenes existe vamos a hacer este pedacito de aquí a acá entonces ahí se como que no importa entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una selección de esto que está aquí vamos a preguntarle ese producto ese 1679 en qué órdenes ahí está entonces nos venimos por acá y órdenes detalles y decimos mire seleccioneme toda la información de órdenes detalles donde el producto código sea igual a S rayita al piso S10 rayita al piso 1679 es que era 1678 1678 entonces ahí están todas las órdenes de donde está mire que aquí está el precio listo entonces teniendo esto en cuenta teniendo esto en cuenta voy a copiar algunas no necesariamente tienen que ver todas listo entonces que va a hacer usted estos productos me va a incrementar un 10% de de su precio listo hágalo sé entonces lo vamos lo va a decir aquí actualice actualice order details set y le voy a decir el campo que se llama price each es igual a ese mismo multiplicado 1.1 listo entonces le doy click aquí en continuar voy a copiar este para tenerlo allí y vamos a seleccionarlos a ver si es verdad que se modificó recuerde que mire salió lo mismo vamos a ver si fue por este listo bueno entonces vamos a tomar una fotito listo y entonces 81 35 89 89.49, 86.13, 94.74, o sea que sí me la actualizo. Me voy y selecciono de Customers y le digo que quiero las órdenes. Ah, no, no es de Customers, no, disculpe, de órdenes. De órdenes, quiero las órdenes del cliente, del Customer Number, ahí está, que sea 103. Opa, 103. Entonces, ahí está, 103. Entonces, ya como tengo las órdenes y necesito el detalle de esas órdenes, hago un Join. Entonces, le digo, mire, usted va a hacer un Join con la tabla Order Detail y ese Join lo hace a través de Order Number. Entonces, le digo, vamos a colocarle acá a órdenes, le voy a colocar, este es el A y este es el B. Y le digo que la llave de unión es el Orden Number igual a B.Orden Number. Ahí, 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 bueno, vamos a ver. Ahí me trae todo, pero yo lo único que quiero es mirar aquí el Producto Código. Pri, 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 pri. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? Que no lo veo. Ah, mira, aquí está, Producto Código. Entonces, cambiemos ahí. Cambiémosle que sea este, S24. Supongamos que sea este. Listo. Entonces, ya sabemos que ese sí existe. Entonces, él me dice, mire, este producto lo tenemos en la orden 10.345. Listo. Entonces, a esa orden 10.345 es que le vamos a hacer el descuento. Ah, pero es que todavía me hace falta algo, porque no necesito descontar las otras. Entonces, le voy a decir, mire, donde el cliente sea 103, coloquemosle aquí la A para que, ay, ay, ay. Coloquemosle aquí la A para que sepamos de dónde viene y además le decimos, mire, y del B debe ser, el código del producto debe ser igual a S24, rayita al piso, 20, 22. Entonces, mire, que él me dice, mire, la orden es el, el número de orden es 10, 135. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo hasta allí, voy a parar allí. Entonces, yo no necesito toda esa información. ¿Por qué no necesito toda esa información? Porque lo que estoy buscando es mirar en orden details cuáles son los productos que pertenecen a esa orden. ¿A cuál orden? A la orden número 10.345. Eso es lo único que yo necesito. Entonces, de todo esto yo le voy a decir, mire, de la A, seleccioneme el orden number. 10.345. Y entonces, ahora le voy a decir, mire, yo necesito, yo necesito que me seleccione la información, toda la información de la tabla, order details, where, el orden number, sea in, en este caso yo sé que es uno solito, ¿no? Entonces, yo podría ponerle igual, pero en otro caso podrían ser varios. Entonces, por eso le colocó in, para que él, como pueden existir varios productos, los seleccione todo. Entonces, este N, abrimos esto un poquitico en esta selección. Esto que está aquí se llama un subquery y lo estamos utilizando para tener esta parte de acá. Entonces, voy a copiar esto y le voy a decir, examinar. Ay, no, disculpe, continúa. Ya me trajo y me dice, mire, es ese solo producto. Entonces, voy a parar allí. Aquí, para poder hacer el 10% de descuento de esas órdenes, lo que vamos a hacer es una actualización de este precio. Entonces, yo ya no lo voy a seleccionar, como lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Ya no lo selecciono, sino que le digo, mire, actualice la tabla order details y al precio, al precio, lo va a colocar, el mismo precio, pero multiplicado por 0.9, que es 0.9, el 90%. Se está haciendo el 10% de descuento. Le doy clic en continuar. Ya me lo actualizó. Voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar acá. Y de order details, voy a volver a seleccionar este que está acá, para ver si me sale. Está bien. Voy a cancelar esto. Ah, pues de una vez, le voy a colocar aquí. El selecciona asterisco. Se le da asterisco from order details. Se le da asterisco from order details. Se le da asterisco from order details. La colocó, la colocó aquí al ladito. Ah, voy a escuchar la embarré. Me tocó otra vez volverlo a hacer. Y comparo los precios. Miren, 38.98, 35.09. Entonces, 38.98 multiplicado 0.9. Ahí está. 35.08. Listo. Acá lo estoy. Está bien. Gracias.